Señorita Paloma Fiusa, usted tiene en sus manos el último Goku. Nadie tiene el puesto asegurado en esta guerra. ¡Uno! ¡A votar, señorita Paloma! ¡Por Patricio! ¡Rusangel Espinoza queda eliminada de tu guerra! ¡Hoy! ¡Ingresos Bomba! Hoy se revelarán los nuevos ingresos. ¡EEG! Así empieza esto es guerra todo este mes. Si viene fuerte, si viene Puerto Rico. 7 de la noche.